Música Música ¿Está bueno? Está muy rico Que se antoja No le doy ¿Y la de Marta? ¿Está bien la de Marta? Mucha bien. Muérdele, muérdele. Me ojo. ¿Y Lucy? ¿Cuántos llevas ya? Dos. ¿Dos? ¿Yo tres? ¿Más los que siguen? ¿Y la de Chulla? Yo llevo cinco. Ay, hijo de su mecha. Y sí, mira, ahí están. Vea. Y luego con miel de maguey. Con fuera miel, mírala. Esa es la miel. Qué barbaridad. La vida de nuestro y el rancho es diferente. Rígase, rígase. Los labios no, porque se me ven mis dientes de oro. Y luego después se enamoran de ellos. ¡Ay, bárbara! A ver, la comadre, chica. ¡Ay, comadre! Ya se acabó el aceite, comadre. Que no los va a subir en un pegazo. Anda, tú voy a andar. Mis hijos me van a ver. ¡Ay, a matas! Mi hermana, si lo veo. Magdalena. No. ¡Ay! No, si los viera. ¡Ay! Pura miel, pura miel. No se vaya a quemar con la miel. ¡Ay! 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 No más nos ocurre, purga miel. ¡Purga miel! ¡A ver, digan adiós! ¡Adiós, adiós! Ahora sí, coman tranquilos.